No le gustó mucho a la vecina La vecina cuando pasaba, siempre y siempre lo acariciaba La vecina cuando pasaba, siempre y siempre lo acariciaba Y a pollitos se le chiviaba y entre más y más se encantaba Y a pollitos se le chiviaba y entre más y más se estiraba La vecina cuando pasaba, siempre y siempre lo acariciaba